Bien, pues vamos a continuar cerrando lazos que todavía le hacen falta a este robot. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta estructura de paralelogramo y esta de aquí también, que nos va a hacer falta para que lo que es la pinza esté adecuadamente posicionada y orientada. Vamos a empezar por esta de aquí. En este caso necesitamos encontrar la articulación de este eje de aquí, la 14, entonces lo que voy a hacer es arrastrarla dentro de la dinámica esta de aquí, ¿de acuerdo? Y voy a, en este caso, a poner la pieza esta de aquí, que es esa. Voy a crearla de forma que sea, aquí está, arrastrada por esa otra articulación. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que necesito, esa es una dirección, la otra dirección que voy a tratar de cerrar es esta otra de aquí, esta, la que viene por este lado. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesito es, desde la articulación, perdón, desde el eslabón 2 necesito una articulación. En principio es la 5, es la misma articulación que la 5, pero la 5 se ha utilizado para cerrar esta otra, con lo que necesito una copia, que la tengo aquí, que de hecho que es la 8. Está exactamente en la misma posición, ¿vale? Con lo que voy a arrastrar la 8 dentro de la articulación 2 y voy a mover la pieza dinámica, esta de aquí, de la articulación 3 de la parte de abajo, de la derecha. Y esta irá aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos eso por un lado y ahora ya podemos, como digo, cerrar la cadena porque tenemos, recordad que tenemos ahora mismo la articulación, bueno, tendremos por aquí la articulación dinámica la 12, la dinámica la 13, la dinámica 3, tenemos esta articulación y tenemos la pinza del robot y por otro lado tenemos esa articulación, esa de ahí y acaban uniéndose aquí en la pinza, ¿vale? Con lo que voy a necesitar crear dos dummies, vamos a llamarle, la pinza la puedo, por ejemplo, la pinza la puedo subir, vamos a hacer el revés, vamos a hacer que esta de aquí, porque si ya la tengo ya, vamos a hacer que la pinza, me falta esta articulación de aquí, a ver cuál es, esa, vamos a hacer que mejor, creo que es mejor hacerlo así, que es, que esta de aquí, arrastre esa y que la pinza se ve arrastrada por esa, al final es lo mismo, pero vamos a hacer que el dummy esté aquí, que vamos a tener más fácil para poder verlo, y vamos a llamarle link 3 tip, por ejemplo, ¿vale? y lo vamos a posicionar donde acaba precisamente la articulación 3, donde acaba la articulación 3, que es, aquí, no, no la tengo todavía, me falta una articulación, no, esa, ah, sí, correcto, esa es, sí, la 14, correcto, por tanto, esa la llevo a la 14, en este caso, que será ahí, de acuerdo, y la posiciono junto, en la misma posición que donde está la articulación 14, eso es, y voy a hacer que el tamaño sea pequeño, lo paso a la otra capa, y ahora ya puedo copiar y pegar, tengo el otro dummy que voy a asociar a este de aquí, que es el que he creado, y de nuevo con este tipo de vínculo, ahora, este de aquí es el que vamos a hacer hijo de la, de la base de la, de la pinza, que es este de aquí, eso es, vamos a revisar que la cadena cinemática es la correcta, de forma que tenemos, por un lado, la articulación 12, la pieza del eslabón 3, la articulación 14, un dummy que vendrá por aquí, y moverá a la pinza, a la base de la pinza, la articulación 11, que es esta de aquí, correcto, eso, y cerrará en la 8, que después acabará uniéndose con la pieza 2, que es de la que partíamos al principio, con la articulación 12, de acuerdo, muy bien, eso es correcto, y ahora lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para cerrar esta cadena de aquí, de forma que tenemos, por un lado, veamos que es lo que tenemos ya, esa articulación de aquí, que dependerá del triángulo, a ver si localizo el triángulo, ahí estamos, tendremos esta barra, tendremos esa, es el gripper base, ah, por cierto, gripper base, claro, gripper base, la vamos a poner aquí dentro, correcto, vale, tenemos esta barra, hemos dicho que es la top, vamos a arrastrar la dinámica, que era sobre la articulación 10, habíamos quedado, vale, que era la articulación 10, arrastra esta, vale, y sobre esta, bueno, pues ya tenemos la opción de poner o que finaliza aquí, o finaliza aquí, vamos a hacer que finaliza aquí donde estamos, por tanto, vamos a hacer que nos hace falta la articulación esta de aquí, esa, por tanto, de la 10, arrastramos esa de ahí, revisamos, tenemos el triángulo, la articulación 10, esa barra, y una articulación, y ahora, indirectamente, vamos a tener que cerrar la cadena cinemática, vale, de forma que tenemos esta pieza de aquí, que ya la teníamos, eso es, tenemos esa articulación, ya tenemos esto, con lo que ahora ya tenemos todo, para poder cerrar, simplemente nos hace falta un dummy, vamos a llamarle right top target, y lo mismo con tip, por ejemplo, ah, por cierto, nos hace falta, este de aquí, nos hace falta ponerla dentro del top, ahí está, a ver si no les hemos dejado todo esto es de la servo, todo esto tiene, vale, ok, entonces, estas dos, estos dos dummies, bueno, vale, ya los tenemos, lo tenemos que asociar con el tip de el right top, eso es, y el tipo dynamics, de forma que, bueno, la posición, importante, la posición, ahora, de estos dummies, va a ser la del eje, creo recordar, nueve, correcto, luego, selecciono el dummy, selecciono el eje nueve, y, lo posiciono ahí, ahí lo tengo, hago lo mismo, con este, mando a la posición del otro, y ya los tengo los dos en el mismo sitio, y ahora ya sí que, uno de ellos va al nueve, y el otro, tiene que ir a la pinza, a la base de la pinza, que es, esta de aquí, vale, revisamos, entonces, tengo, la articulación 5, el triángulo, articulación, perdón, 10, esta barra, esta articulación, que irá, irá con este dummy, a la pieza de la base, que irá a esa articulación, que irá a esa, y que cerrará, el círculo, o el circuito, con esa de ahí, con lo que en principio, ya lo debemos de tener, vale, aquí no hace falta, implementar código adicional, porque, todas las articulaciones que tenemos, vale, ahí lo vemos, fijaos como ahora, la base, ya se mueve, adecuadamente, vale, nos falta la parte final de la pinza, pero el resto, ya lo tenemos todo, absolutamente todo, y si vemos, dinámicamente, podemos apreciar, que el comportamiento, es adecuado, eso es, muchas gracias,